Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y queremos dejar algo en claro, que Milley sea un totalitario no significa que la oligarquía tradicional a los conservadores de la mano de Bullrich y Melconian sean alternativas, porque a veces te corren el arco para que entren los otros. Y con nosotros, también hay unas cuestiones que vamos a poner sobre este año que se cumplió del atentado contra la vida de la vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero con nosotros está Juan Cueca Cruz, compatriota de pueblos originarios de Salta, que nos va a hablar un poco cómo está la cuestión de este tercer malón que pide justicia ante los reyes de la injusticia como la corte. ¿Cómo estás, Juan Cruz? José Cueca Cruz. José, sí, sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, somos de Rebeldes por Malvinas, se llama así el programa. Rebeldes por Malvinas. Héctor. Héctor, Héctor, Héctor Rolando. Sí, sí, sí. En Francia. Sí. Bien, bien, bueno, ahí vamos, vamos corrigiéndolo ahora, hombre. Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, en este momento estoy seguramente tomando un descanso, un recreo, porque fue una actividad intensa el día de ayer, el día de hoy también, y mañana tenemos una reunión en el bloque de diputados de Unión por la Patria, y vamos a ver tantos legisladores y legisladoras van a estar presentes en esa reunión que ha preparado la diputada Día Verónica Tariva, diputada de la ciudad por la provincia de Salta, con quien venimos haciendo acciones en conjunto desde el año pasado, y, bueno, de mi parte, como parte de la Comunidad Ristiche, Comunidad Colla de Tartagal, y integrante de Colla Marca, la organización que le crea Comunidades Collas de esta provincia, acompañamos el tercer Banón de la Paz, que está frente a la Corte Suprema de la Injusticia, y estamos haciendo diversas gestiones para que podamos cumplir el objetivo de que desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores haya una posición con respecto a la reforma inconstitucional en la provincia de Uruguay y generada por el legislador de Barlá. Sí, ahora, ¿cómo se ven ustedes? Yo sé que ustedes tienen la fuerza de nuestros pueblos originarios que han resistido al colonialismo español y a varios colonialismos, incluyendo al colonialismo nuestro, de los blancos argentinos. Mi pregunta es, si es la verdad, si yo no me puedo poner en tu piel, yo lo dije en una jornada ahí, es así, pero ¿cómo están hoy ustedes ahí en Plaza Lavalle? ¿Cómo se sienten de fuerza, se sienten acompañados, abandonados, incomprendidos por la sociedad porteña? Bueno, nosotros tenemos la presencia de gente que viene a visitarnos, que viene a saludarnos con una más absoluta sinceridad y un agradecimiento. Nos dicen, gracias por luchar por todos, por nosotros, los que comprenden la significancia del levantamiento de los pueblos preexistentes al Estado Provincial de Uruguay. Porque en la reforma inconstitucional, con su contenido, está generando un separatismo de la provincia y del resto del país. Entonces, en ese sentido, los que comprenden nos agradecen porque hemos puesto el cuerpo y bueno, hemos llegado hasta Buenos Aires para que toda la ciudadanía argentina pueda saber qué pasó en Jujuy, qué está pasando y qué no queremos que pase. Y también qué queremos hacer nosotros para que no se separe la provincia de Jujuy y el resto del país. Ahora, vos el separatismo lo ves en que... Hay otra población que viene a saludarte, hay otra población que pasa por la plaza indiferente. Y después, sí, eso. Eso sería en general. Y después, bueno, hay visitas escolares que vienen a conocer cómo es nuestra permanencia, a conocer un poco nuestra historia. Y si vienen a la hora de las 18 horas, van a escuchar una copla, van a escuchar un canto, una música. Y así estamos. Estamos bien. Tenemos agua, tenemos alimento, tenemos abrigo. Y también tenemos la falta de amor fraternal de parte del gobernador o de la autoridad como una reta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si estos muchachos estuvieron detrás de la conquista del desierto, por decirlo de alguna manera. No solo de la conquista del desierto, estuvo con Morales. Es imposible que la reta te ayude. Nuestra compañera, Gabriela San Pedro, compañera de este programa. Y charlen un poco ustedes sobre ese punto, porque ella estuvo en Jujuy. Ah, bien, bien. Abriela San Pedro. De mi parte me vas a recordar a Marita San Pedro de la Ciudad de Mar del Plata. Fotógrafo. Y también la entrevista. Ah, bien. Dígame San Pedro, sí. Bueno, yo creo que lo principal que queríamos de vos, y mientras estén ahí, todo lo que estén, los vamos a llamar y a hablar con nuestro público, que nos informarás eso. La verdad que es admirable la energía que tienen, cómo resisten, porque sabemos. Yo me acuerdo el otro día que llovía cántaros, y hemos visto cómo están allí, y con un poder que les es totalmente adverso. Las fuerzas de seguridad de la ciudad, obviamente aplican una parte de ellas, espionaje interno, los están espiando. Eso no sé que para menos duda, porque nosotros que somos de la guerra también nos han espiado, y nos espían. Y están para tratar de socavar, de alguna manera, todo tipo de protesta, más respecto de sus socios, de la corte, que cumplen con su misión de someternos al imperio anglosajón. No sé si querés decirle algo a nuestra audiencia. De mi parte, quiero compartir algunas informaciones y reflexiones, y también algunas preguntas, para que todos podamos, a ver cómo podemos dar una respuesta. El día de ayer salió publicado en el verificio oficial un decreto para la creación de una comisión de investigación sobre todos los hechos de violencia estatal que sucedió en la provincia de Jujuy, generado por el Estado, que se va a constituir en los próximos días, con participación de personas, de instituciones del Estado Nacional, y sobre todo de organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos sociales, culturales y políticos. Y en el marco de 60 días, tiene que haber una recepción, que después luego tiene que pasarse a la Congreso Nacional y a la Corte Suprema de la Justicia, para que puedan expedirse. Bueno, en ese sentido, también tiene que hacerse una reglamentación. Y ahí nosotros seguramente el valor va a proponer que como fiscalizadores de este proceso estén en organizaciones de pueblos indígenas de Argentina y tal vez probablemente de otros países del continente. Esa es una noticia, ¿no? Luego, la otra noticia que a mí me preocupa mucho, son dos en realidad. Una que salió antes de ayer, que Morales quiere que su congreso automático apruebe 30 leyes. Y de alguna manera, bueno, es para legalizar lo ilegal de los contenidos de la reforma, pienso. Y luego salió la noticia hoy de que la policía o las fuerzas públicas que administra el gobernador, el dictador, estaría desalojando a la Gendarmería Nacional de su competencia allí en una ruta nacional, en Jujuy. Bueno, eso a mí me hace pensar que si no hay ninguna reacción de parte de Aníbal Fernández, no hay ninguna reacción a eso, o de someter esa reforma a la Constitución Nacional y al poder soberano de la Generalidad Nacional sobre la República Federal, en ese caso, la provincia de Jujuy, es que hay, de alguna manera, un consentimiento del Estado-Nación. ¿No les parece? Yo digo, eso hace rato que lo vemos, los votos de los senadores por Jujuy, los votos de los diputados de Jujuy, son siempre tenidos en cuenta por los gobiernos nacionales, esa es una de las cosas. Después está la presión de la Embajada para la explotación de los recursos naturales, de Embajada de Estados Unidos. Quizá la secesión, yo estuve revisando el texto de esta reforma inconsulta del tirano Morales, y la secesión pasa por el tema cuando habla de la privatización y a las empresas de todo lo que es recursos de Jujuy y las tierras de Jujuy, ¿es eso? ¿Ahí está la secesión? ¿O hay un artículo específico que habla de secesión? No, no, está en eso, y también en que la fuerza de seguridad que se quedaría a partir de esa reforma tendría superioridad sobre las fuerzas públicas federales. Y sí, es grave, es evidente que las multinacionales más el Imperio Anglosajón quieren hacer de ese triángulo del litio, por la forma que sea, una zona para explotar libremente. Por eso digo que si no hay una reacción en las próximas horas ante esto, ni como noticia que lo pueden buscar, lo pueden googlear, es que no tiene soberanía argentina. Es una lucha compatriota de los pueblos originarios, así como nosotros la hemos dado para dar vuelta el acuerdo ese de la infamia que entregaba Malvinas, Fuera Doi y Duncan, y hay que seguir en la lucha, y no se lo vamos a enseñar nosotros a ustedes, que realmente son todo un ejemplo. No me cabe la menor duda. Y yo quería preguntarle a Gabriela, ¿qué es lo que ella piensa sobre la visión que tienen los porteños de nuestros pueblos originarios? Que ese sentimiento, o sea, en el aspecto psicológico, ¿no? ¿Qué ideas hacen en la cabeza? Si vos tenés una... Bueno, esas preguntas que en realidad las reiterás programa tras programa, ¿qué se tiene en la cabeza únicamente se sabe y es individual? Ah, está bien. Bien, entonces, imposible de contestar eso por un lado. Por otro lado, nada mejor que aquellas personas, aquellos grupos, aquellas sociedades, aquellas comunidades que están sufriendo para decir qué es lo que piensan. El porteño no está sufriendo nada en relación a los pueblos originarios. ¿Qué es lo que estamos intentando nosotros como medios de comunicación y otros medios de comunicación con un alcance un poco más superior que un grupito de chat, de WhatsApp, es esto, que se pueda compartir y empatizar con el sufrimiento de algunos grupos, de algunas personas, porque muchas veces es sencillamente por una persona. En este caso es una comunidad. Yo creo que es importante la palabra de los compañeros, de nuestros conciudadanos, de nuestro pueblo originario, darle el espacio para que puedan comentar estas cosas que las saben ellos porque las están sufriendo ellos y hay que extenderlo a todos los que se pudieran. No hay algo que es lo que están pensando. Imposible saberlo. Además de una conciencia individual existe una conciencia colectiva y eso se expresa justamente en las manifestaciones, en los medios, el apoyo que tiene determinadas formas de ver a nuestros pueblos originarios, verlos como enemigos, verlos como aliados de los anglosajones. No hay más aliados de los anglosajones que justamente hoy, si citaba a Churchill, Patricia Burrich, y es la que mandó justamente todo el operativo de seguridad. Hace poco se produjo un nuevo aniversario del asesinato de Nahuel y mandó para impedir justamente que se cumpliera con los derechos respecto de las tierras que pertenecen a nuestros pueblos originarios. Entonces hay una formación de una conciencia colectiva, eso es lo que quería decir, a través de los medios de comunicación en contra de nuestros pueblos originarios. Y ellos, sin embargo, con lo perverso que son, son los verdaderos aliados de los anglosajones. Así que vos me decías que pasa la gente por el campamento de Plaza Lavalle y algunos, digamos, tienen, con indiferencia, eso es típico, ¿no, José? Eso es típico de las ciudades, de las grandes ciudades, y otros por ahí se acercan, ¿no es cierto?, a conocer esa realidad, ¿no? Sí. ¿Y qué necesitan ustedes? ¿Quién les puede ayudar? ¿En qué forma los podemos ayudar para mantener esta lucha? Bueno, hay diversas maneras de cooperar para que nosotros, bueno, podamos seguir sosteniendo nuestra vitalidad hasta que, bueno, podamos lograr el propósito. Y, bueno, hay una cuenta, un CDU, a la que aquellas personas que puedan colaborar con el depósito no pueden hacer esa cuenta. Y después, bueno, si tienen un amigo, una amiga, una panadería de capital, bueno, necesitamos entre, sí, 12 o 13 kilos de pan en el día para poder compartir desayunos, almuerzo y cena, eso. Y después, bueno, fruta, fruta, como mercadería, no perecedera, para hacer las comidas. Y después, por ahí, lo que nos cuesta también muy caro es que compramos la carne, ¿no? La sopa, entonces, bueno, todo el cuchero. Bueno, eso, si hay algún carnicerío, un frigorífico, que teóricamente quieras hacer alguna donación, ¿no? Entonces, estamos, sí, alrededor de cinco o seis kilos de carne, ¿no? ¿Y los sindicatos no le dan una mano en eso? No, no, los sindicatos, no. Solamente por ahí asisten a alguna movilidad, nos dan por ahí un techo por si llueve y eso, y acompañan las movilizaciones por ahí que necesitamos para hacer su presión a alguna institución o a la Cámara de Diputados, Senadores, eso. Miren, esta va a ser una lucha larga, no me cabe ninguna duda, porque nosotros también como organizaciones de ex-concriptos combatientes por Malvinas, conocemos cómo el poder muchas veces es indolente y ni hablar de la Corte de Injusticia. Ustedes, para nosotros, para, digamos, para lo que nosotros vemos, para ellos, ustedes son como una maceta que estuviera en la plaza. Así los consideran, me refiero a estos supremos, entre comillas. Además, son parte de todo un poder, de un dispositivo donde está Morales, donde estaba Macri hasta que estuvo en el poder, donde está la Embajada y donde, además, está esta Corte. Está la Reta. La Reta y la Corte, exacto. Son todos parte de una misma frente que ahora está reforzado por la locura de Mireille, que no sé si son tan locuras o es llevar todo al extremo y al límite que ninguno de nosotros quiere traspasar. ¿Y cómo está la lucha allá en Salta, en Jujuy? Bueno, en Jujuy hay una reflexión que se está haciendo a ver cómo va a seguir la siguiente etapa en la lucha y aquí también en Plaza Lavalle comenzó un análisis sobre la devoción y también para pasar a una segunda etapa. Hay una asamblea que se compartió en la mañana y seguramente mañana va a continuar y una asamblea general de todo el malón. y eso. Y después en Salta otra vez se repiten los cortes de ruta, otra vez se repiten las marchas de los territorios comunitarios hacia Santa Capital y un corte de ruta en la 34 generado por una organización que se generó en las comunidades que estaban cerca del Cigo Público Mayo en Santa Victoria Este y luego en el Gran Bur donde está la sede del gobierno de la provincia de Salta está rodeado por delegaciones de tres pueblos el pueblo huichí el pueblo guaraní y el pueblo tora que están pidiendo que cumplan lo que prometen los funcionarios del vista dorcillo Sainz Muchas gracias por todo lo que nos informás Fuerza lo que podamos vamos a tratar de asistirlo y obviamente si querés el próximo jueves estás acá de nuevo informando las novedades para nosotros sería una alegría las novedades de esta gran lucha que llevan adelante te mando un abrazo José muchas gracias y reiteramos a nuestra audiencia toda la colaboración que podamos acercar a este grupo de compatriotas compatriotas luchadores y es sencillo fruta pan carne y de a poco vamos sumando colaboración un abrazo José bueno un abrazo gracias 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 gabriela nos quedamos cortos para pasar el video de la cámpora sobre Cristina pero lo recomendamos tiene una duración de 29 minutos y quería escucharte a vos como mujer unas palabras sobre evocando ese terrible atentado contra la líder nuestra líder del campo nacional y popular bueno lo mío va a ser breve en realidad yo estoy muy acostumbrada a no tener este larga participación extenderme en en la radio este no va a ser la excepción así que voy a ser breve hay una dificultad importante en el estado de derecho no tenemos estado de derecho ese es un ejemplo ahora hay una víctima este que todo el mundo la conoce y la pasan por tele este Silvina Luna por una impericia médica pero nos olvidamos de otras cuestiones donde la justicia siempre está está muy atrás hay muchísima gente que está esperando una respuesta de la justicia para tener la ayuda que el estado de derecho tiene que tener sí sin lugar a dudas volvemos a decir creo que el pináculo por decirlo de alguna manera es decir lo más alto de Loffer fue este atentado contra Cristina y luego se perfecciona con la proscripción que corta nuestra democracia y la hace ilegítima en cuanto al derecho a elegir a quienes nos gobiernen todos estamos seguros que si Cristina hubiera podido vencer la proscripción no habría tres tercios para nada es la líder política más importante del campo nacional y popular de este primer cuarto del siglo 21 con aciertos y con errores y tenemos que tener en claro justamente todos los que han luchado por defender nuestros derechos justo estaba buscando un temita para pasarle a nuestra operadora y por ejemplo cuando vemos a estos colonialistas como Burlich o Milley fíjense que en la cara nuestra de los argentinos nos citan a Churchill y a Margaret Tachar nos citan a los referentes de nuestros enemigos los referentes de aquellas tropas coloniales que mataron a 632 compatriotas en combate y te lo citan en la cara yo por ahí porque soy Servien Malvinas y muchos compañeros para nosotros es un dolor profundo y más que dolor es rabia viejos si sos traidor si sos estás unido a los enemigos de mi país son lo peor que hay y esos son los libertarios y los pro cambiemos y vamos a cerrar bueno como decimos siempre hay una ceremonia están las autoridades nacionales provinciales y municipales y están los empresarios los artistas y luego dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes nuestros compatriotas los verdaderos soberanos y no se olviden que tienen que defender sus derechos soberanos y cerramos con este temita que se lo dedicamos a Cristina